Piano de cola Broadway En el año de 1771, el escocés John Broadwood tenía 29 años cuando se convirtió en aprendiz de un suizo llamado Burkhard Schudi. Este era propietario de una fábrica de clavecines en Londres en 1728, entre cuyos clientes se encontraban afamados personajes como Federico Príncipe de Gales y Federico el Grande de Prusia. En 1769, la hija del fabricante, Barbara, se casa con John, quien rige a partir del año 1771 el destino de la empresa con su cuñado, poder que se consolida a la muerte de Schudi en 1773. En 1795 se incorpora su primogénito, James Schudi, y en 1808 su segundo hijo, Thomas. Así la empresa se convirtió en John Broadwood & Sons. El modelo que poseemos en el Museo del Teclado es de 3 cuartos de cola, sobre 3 patas torneadas, enchapado en color marrón. Su teclado es de 7 octavas y una tercera, la 3 a la tercera. Es de mecánica inglesa y posee dos pedales sobre una lira para variar el sonido con los pies. Sus medidas son ancho 1 metro 35 centímetros, profundidad 33 centímetros, altura 92 centímetros, largo 2 metros 15 centímetros. Broadwood, junto a su paisano Robert Stoddart y el holandés Américus Bakers, desarrollaron el llamado mecanismo inglés iniciado por Johans Zumpe. Esta empresa aportó muchas innovaciones técnicas a la construcción de los pianos. En un piano de esta marca, Beethoven compuso sus últimas sonatas. Posteriormente, ese mismo teclado fue adquirido por Leeds. También se convirtieron en constructores de teclados para miembros de la realeza británica. El instrumento que poseemos en nuestra institución fue donado por la embajada británica a nombre de la reina Isabel II de Inglaterra, a Rosario Marciano, fundadora del museo para incluirlo en la colección. El instrumento que poseemos en nuestra institución fue donado por la embajada británica. El instrumento que poseemos en nuestra institución fue donado por la embajada británica.